Ten mucho cuidado con la coralillo Si tú te descuidas te muerde con sus colmillos No es cualquier serpiente, esta es peligrosa De esos hijos escurren palabras muy venenosas Esa coralillo lleva escapulario Víbora de templo siempre rezando el rosario Tiene doble cara, la muy viborona Esa santurrona con su labia te destroza Si con su veneno ella se embriaga Se vuelve más cruel la muy culembra Y si estás de espaldas te apuñala Si la ves de frente hasta te sonríe La muy fanicea La diborona La coralillo La coralillo Sepulcro blanqueado Hipócrita, hipócrita Es la coralillo, víbora del mal, le sirve a dos amos pues tiene doble moral Es muy hocicona, habla por hablar, y solo se calla si las aves ignoran Si con su veneno ella se embriaga, se vuelve más cruel la muy culebra Y si estás de espaldas te apuñala, si la ves de frente, hasta te sonríe, la muy farisea Soy la viborona, soy la coralillo, si tú te descuidas te muerdo con mis colmillos Si tú te descuidas te muerdo con mis colmillos, si estás descuidado te inyecto todo el veneno Me dicen la coralillo